Hoy es el Día Mundial del Autismo, un trastorno que afecta al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral y cuyo origen aún se desconoce. Aquí en Granada hay muchas asociaciones que trabajan con estas personas, una de ellas es Mirame, su presidente David Gómez está esta tarde aquí con nosotros. David, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el trastorno del espectro autista es algo que cada vez afortunadamente se conoce más, pero ¿cuáles son los síntomas que nos tendrían que poner en alerta? Mira, fundamentalmente hay dos síntomas que son los más evidentes y es que cuando tú hablas con tu hijo parece que sea sordo, que no te escucha. También se puede dar el caso de niños que cuando lo llamas te miran pero no tienen una mirada directa a los ojos. Luego hay otra serie de síntomas como que no tienen un juego simbólico, en algunos casos son chicos que reaccionan de alguna manera disruptiva ante algunos estímulos extraños, un ruido más fuerte. En otros casos son chicos que también tienen alguna como intolerancia o capacidad de aguantar un dolor que no aguantaría otra persona. No tienen una percepción del peligro como otras personas, pero fundamentalmente serían eso. Con estas características tan amplias que nos estás contando, David, ¿cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis? ¿Las asociaciones, los padres, por ejemplo, en materia educativa? En materia educativa la verdad es que es donde tenemos más lucha porque por desgracia, debido fundamentalmente a la falta de recursos de las administraciones, no debe de ser la excusa pero es así, nos vemos abocados a nuestros chicos como van saliendo del sistema educativo poco a poco conforme van avanzando en su etapa educativa. En infantil, primaria, a partir de secundaria ya los chicos con autismo van saliendo del sistema educativo por esa falta de recursos. En los chicos con autismo se han hecho grandes avances, tenemos un convenio marco firmado entre la Federación Autismo Andalucía y la Consejería de Educación, pero aún así hay muchas cosas que mejorar y de hecho ahora mismo estamos en un proceso en el que no terminamos de ponernos muy de acuerdo y estamos retomando un poco las negociaciones para ver cómo va a ser ese nuevo convenio que nos permite a las asociaciones apoyar a los chicos en los contextos escolares con personal voluntario o de la manera que eso nos permita, porque al final los centros son públicos y no podemos entrar sino vía autorización de la administración. Bueno, son muchos los retos que como veo tenéis por delante en este día, que además tiene como símbolo el azul, se van a iluminar diferentes lugares aquí en Granada, pero sí nos gustaría que nos explicaras un poquito brevemente cuál es la labor principal de la asociación que le puede interesar a nuestros espectadores y también esa carrera que tenéis este domingo en Santa Fe y que ya tiene mucho tirón, es la tercera edición. Cuéntanos. Sí, mira, la asociación tiene como dos grandes focos. Uno es el de la concienciación y sensibilización sobre el trastorno porque es muy desconocido a pesar de ser tan prevalente y en ese programa de concienciación se enmarca la carrera azul como el gran evento de concienciación sobre el autismo. Y luego por otro lado intentamos ya sobre el terreno ofrecer recursos que den respuesta a la necesidad que tienen los chicos y chicas con autismo a lo largo de todo su ciclo vital. Desde el pequeñito que se van haciendo, se hacen terapias ambulatorias a los domicilios hasta los más mayorcitos los que trabajamos los programas de ocio y tiempo libre. Bueno, David, ha sido un placer tenerte aquí. Aquí queda esa cita, domingo, la carrera de Santa Fe y que vaya muy bien esta conmemoración y que se cumplan vuestras reivindicaciones. Muchísimas gracias. Gracias.